En ninguno de los vídeos a continuación aparece gente lastimada, pero si te impresionan los efectos destructivos de los fenómenos naturales, mejor no lo veas. Este fue grabado desde un refugio contra tornados en el 2015 en Oklahoma, Estados Unidos. Este tornado fue grabado en Elie Manitoba, en Canadá, en el 2007. Aunque se vea chico, fue catalogado como F5 y fue el más fuerte de la historia en aquel país. En este otro vídeo se ve su poder con más claridad. Este es el mismo tornado de Manitoba en formación. Los tornados se miden según la escala Fujita Persons. La escala Fujita Persons va del F0 al F5, pero esta escala no mide el tamaño ni la velocidad del tornado, sino los efectos destructivos que tuvo a su paso. Esto quiere decir que esta escala no se establece en el momento de la formación del tornado, sino posteriormente analizando las notas periodísticas, testimonios y reportes oficiales sobre su capacidad destructiva. Aquí vemos un sistema de tornados. Este en específico fue de F5, grabado en el 2013 en Oklahoma, Estados Unidos. Aquí vemos la grabación en una tienda durante el paso del mismo tornado. Primero es en el estacionamiento y luego por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los F4 Los F3 son muy fuertes y pueden tirar árboles, derribar muros y levantar automóviles. Los F4 Los F4 tienen efectos devastadores, son capaces de derribar casas y arrojar camiones por el aire. Los F5 destruyen todo a su camino, los automóviles pueden ser lanzados como juguetes y la energía de uno de estos tornados es similar a la de una bomba atómica. Esta es la destrucción que provoca un tornado grabado en Estados Unidos también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este fue otro tornado visiblemente menos intenso en Florida, Estados Unidos, en el 2013. Esta gente tuvo que bajarse de su autobús y refugiarse en el Kennedy Space Station. Los países que más tornados tienen y de más intensidad son los Estados Unidos principalmente. Pero también hay fuertes tornados en Brasil, Canadá, China, Rusia, Argentina, India, Australia, Polonia y en menor medida Italia, México, Irak y Uruguay, como se ve en este mapa. El tornado más fuerte de la historia fue registrado en Oklahoma, Estados Unidos, en 1999. Es el que ven aquí. Formó parte de un brote de 154 tornados de gran intensidad que duraron una semana. El más fuerte de ellos arrasó con el sureste de Oklahoma City, matando a 36 personas y destruyendo a más de 8 mil casas. Pero ¿cómo se forman los tornados? Estos nacen de una supercelda. Una supercelda es una inmensa tormenta en rotación, como esta grabada en Buenos Aires, Argentina. Se encuentra a gran altura y pueden crear fuertes vientos, granizos y tornados de larga duración. Los tornados se forman cuando el aire cálido y húmedo y el aire frío y seco se encuentran en el camino. Pero específicamente cuando el viento cálido llega a baja altura por debajo del viento frío. Esto hace que el aire frío, que es más pesado, caiga con fuerza y en muchas ocasiones en forma de remolino, es decir, en forma de tornado. Este fue filmado en Wyoming, Estados Unidos, en el 2018. Este inmenso tornado fue catalogado como F3. Vean el techo de la supercelda y abajo cómo se forma el tornado. ¡Suscríbete al canal! El 75% de los tornados en el mundo ocurren en Estados Unidos. ¿Pero por qué ahí? Los tornados necesitan planicies como las llanuras del este norteamericano, las de Australia, Rusia o la Pampa Argentina. Sin embargo, Estados Unidos tiene además las condiciones climatológicas perfectas. Aire cálido del Golfo de México y aire frío del norte. Este ocurrió en el aeropuerto de San Luis, en Missouri. Estad de sólidos en Asia y Laboratory, California, 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 California. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Puedes ver el movimiento de todo el camino. Este es un hermoso tornado marino grabado en el 2016 en el lago Managua en Iowa, Estados Unidos. Parece que el agua está subiendo y el agua está subiendo. Eso es increíble. Déjame zoomar en el fondo. ¿Pero todos los tornados giran en la misma dirección? No, no todos. La mayoría de los tornados en el hemisferio norte giran a contrarreloj y la mayoría de los tornados en el hemisferio sur giran en el sentido del reloj. Solo un 5% de estos no cumplen con la regla, ya que se debe al efecto Coriolis. El efecto Coriolis es provocado por la rotación de la Tierra y hace que los vientos y agua en la superficie terrestre se desvíen en una u otra dirección según el hemisferio. Sin embargo, esto solo ocurre a gran escala, es decir, en grandes tormentas o grandes corrientes oceánicas. Gracias por llegar al final. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.